Estamos de regreso en la Arena Sonora con ventaja de 10 para rayos en este segundo juego de las finales 2019 del Cibacopa a través de Telemax y Canal 8 de La Paz. Después de esa polémica jugada al finalizar la primera mitad, ¿es esta la diferencia que está hasta el momento aquí está jugada Daniel? Ahí está la jugada, cómo la agarra Villanueva, empiezan a correr los segundos César Guerrero, iban dos segundos todavía en el aire cuando lanza y la pelota está contando. Primero venía la reclamación de que se había corrido reloj y luego era de que nos decían que parecía que no había entrado en el tiempo correcto, pero pues la televisión no miente, el cronómetro que tenemos en pantalla es el de juego. Así es y efectivamente protestaba Pidal que no había corrido el reloj cuando tocaba el balón en jugador de rayos y sí, sí corrió desde antes. De hecho me da la impresión como que ellos se quedaron con eso de que no había corrido. Ahí estamos viendo, ahí empezó a correr el reloj de hecho. Ahí está. Y aquí estamos ya con el juego cuando vemos que sí contaba la canasta. Aquí está el show Esteban, este arranque de la segunda mitad, el pase ahora con Hollowell, aparece Driesdom abajo en la línea de base, el show lanza el triple, falla, el rebote lo tiene Zúñiga. Rápidamente el reporte de Joel James, ya se le revisó por parte del doctor La Madrid la rodilla, al parecer su rodilla está estable, es decir, no hay aparentemente nada de gravedad, sin embargo hoy estarían cuidándolo, es lo más probable es que no vuelva a haber actividad en este juego. Sí, es lo mejor para rayos, para no tener una baja más considerable de Joel. Aquí está Lamont, el pase, lanza del triple, y en César Tyron White. El bombazo de White, cortando a siete, Fernando, la diferencia. Sí, rápidamente el equipo visitante, aplicándose la larga distancia aquí al equipo de casa, viene la respuesta rápidamente. Acá está Hollowell, Driesdom, pantalla de Hollowell, sigue Driesdom. Villanueva, Joaquín, lanza desde el codo, está fallando, el rebote lo tiene, César Guerrero aparece, lanza el tiro flotado y en César está peleando. Qué buena jugada ahí, sacando el conmío Guerrero, vio las torres gemelas del equipo de Mantarrayos, usó el tablero mejor. Así es, tiro flotado y la canasta por parte del César de los Rayos. Peña, White ahora buscando a Benjamin Pocket, aquí está a V.J. Una vez más, White desde el perímetro, falla el disparo Villanueva con el rebote, lo pierde y alcanza a recuperarlo ahí Peña. Una vez más, Kyle Lamont, aquí viene Kyle, ataca la pintura, va con Pocket. En línea de base, Lamont, se quita Joaquín, el pase con Pocket, lanza ahí, se quedó corto en el intento, rebote que tiene Driesdom. Aquí está Terrence Driesdom, cruzando la mitad de la duela, le pone velocidad, lanza el jumper y falla el disparo. Zúñiga con la tabla, viene Eder, a toda velocidad de costa, costa, tapón por parte de Hollowell una vez más. Guerrero ahora, va con Joaquín, Guerrero. El show este balance, el jumper, y en sexto show. Momento de desesperación con los tiros del show, ¿no? Buena rotación de rayos aquí. Ampliando a once la ventaja de Hermosillo. Peña. Zúñiga, lanza, bien, sexta el triple. Acortando la diferencia, mantarrayas, viene Guerrero. Y Zúñiga ya le da más espacio a Guerrero, y eso lo está aprovechando César. Pantalla de Joaquín, viene Guerrero, lanza, bien, sexta desde el codo. Y en Guerrero, cómo estaba haciendo su movimiento, y de rojo volteaba, era Zúñiga, le hizo la pantalla, pero él sabía que le podía llegar cuando se sintió solo, vino el tiro de dos. Ese será el ritmo de la ofensiva del equipo, los rayos si quieren mantenerse al frente, asegurar las canastas dentro del área. Aquí está Pocket, lanza un largo doble, y está encestando la canasta, Benjamin Pocket. Drisdom, pide la pantalla a Drisdom, lo hace Joaquín. Viene Drisdom, pase de lujo, Villanueva, falla la canasta. Respuesta de la paz, aquí viene, pase picado, Zúñiga, de reversa, consigue el doble. Le pide calma a Dan Tachenilla, viene César, Guerrero. Pase con quién, el show alcanza a recuperar, y va con Villanueva, Villanueva con la marca presionando ahí de Peña. Una vez más, Villanueva, pierde la pelota, alcanza a pasarle ahí como puede a Hollowell. Viene Jeremy, del otro costado está solo Drisdom. Hollowell prefiere el triple y en sexta. Que buena jugada de Hollowell, intentó el primero, el individual, se le negó en la segunda oportunidad. Hollowell con ese número de Craig Swart del día de hoy, rindiendo homenaje a su compañero, otro tapón más de rayos. Y Pocket se queja con todo. Y qué finta de Guerrero, sigue César Falta, esto ya no cuenta. Saludos a Lili Isla, siempre pendiente de las transmisiones y siempre la vemos en la arena sonora. Ahora le vamos a poner Falta y la saludamos. Desde una banda moverán los rayos. Para Tyron White, la tercera persona. En problemas de Falta ya Tyron White, aquí está Hollowell, va por tres. Se queda corto, el rebote lo tiene Villanueva. Drisdom con calma, diez segundos en la posición, sigue Drisdom. Lanza y falla el tip, también lo falla Drisdom. El show gana la tabla, la pierde después. Balón que tiene Peña, viene Peña usando el cuerpo ahí. Avanzando metros, buscando a quién. A Pocket, Pocket lanza, foul y cuenta la canasta. Ya tenía la ventaja ahí Pocket, no le hubiera tocado Villanueva mejor. Es clave el poste Villanueva, este partido tiene que administrarse muy bien. Tiempo pedido en la duela después de la falta que cometió Joaquín Villanueva. Disfruta el verano en Los Lagos Club Campestre, este mes 50% de descuento en inscripción y un mes gratis. Nuestras más de 25 disciplinas y actividades para toda la familia te encantarán. Además, contamos con estancia infantil gratis. Los Lagos Club Campestre, 1260, 8860 aplica restricciones. Impresionante las instalaciones del Club Campestre Los Lagos. Y en nuestro estado, la leche fresca pasteurizada es constantemente analizada por la Comisión General de la Leche. Con el fin de garantizar al consumidor que la leche es realmente leche entera de vaca y que es de la más alta calidad sanitaria y nutricional. Así que, desde comprar leche, búsquese el 100% sonorense. Si quieres leche o leche, búsquese el 100% sonorense. La carne sonorense es el mejor alimento, ya sean machaca para unos tradicionales, huevitos con machaca en el desayuno. Un buen corte de carne para una comida casera bien sonorense, como snack en su presentación de carne seca. Una cena especial con un buen corte de carne, un filete de cabrería y hasta el fin de semana con una carneta asada y unas costillas. Todas sus formas y presentaciones, la carne en Sonora siempre se ha caracterizado por ser referencia de calidad y deleite. Así que ya sabes, ahora en adelante, mucho ojo a los supermercados y antes de elegir su corte de carne, busca el sello de la carne, carne. Les recordamos las ubicaciones de Winstar en Hermosillo, Sonora. Quiroga y Progreso, Camino del Seri, Casi Esquina con Quiroga, Urbi Villa Boulevard Ganadero, Solidaridad Rancho Viejo. También en Matamoros y Coahuila, Monteverde y José de Sejili en el Tec, kilómetro 9, la victoria kilómetro 4, Rodríguez y Tamaulipas. Y por supuesto en Periférico Norte Esquina con 12 de Octubre. Stilex no es solo un aditivo, es parte del combustible. Y agradecer a todos los patrocinadores, Ricardo, que hacen posible esta gran transmisión. Así es, una gran transmisión con la calidad de Telemax desde hace cuatro temporadas. Todos los juegos de Rayos Hermosillo en casa y tercera final en estos cuatro años. Ahí está Benjamin Pocket, BJ Pocket en la línea. La gente la corra ahí con Peña. Cuenta como doble esto, o al parecer, o qué pasó ahí. Contó finalmente la canasta, ¿no, Ariadna? Así es, le dieron el doble. Sí, gol tending. Acortando a cinco la diferencia, pasa hacia el show, el show con Villanueva. Le devuelve la cortesía con esta canasta, Fernando atacando a la pintura de Villanueva. Pues buena comunicación de señas, pero sobre todo es asistencia el show Esteba con Villanueva. Asegurando por lo menos dos puntos más. Y Pocket, por poco ensestaba un triple. Tabla para Guerrero, viene el César de los Rayos aquí. Después cayó el show, no hay nada, dicen los oficiales. Falta ahora sí. La segunda fue la que le marcaron a Zúñiga. Apenas primera personal de Zúñiga, Ariadna. Bastante limpios en general los dos equipos. Por ahí Ramón Salazar, tres faltas en juvenil de los Rayos. También Taron White es el jugador con más problemas. El jugador activo con más problemas. Se trata de tres personales. Es el único que está en problemas entonces. Los demás bastantitos relajados. Joaquín Villanueva tiene dos. También Kael Amon tiene dos. Aquí está Guerrero. Pase con Hollowell. Villanueva en la pintura. Foul y cuenta la canasta. Sacando la casta Villanueva durante todo el partido. Tenemos la repetición Wistart. Le daba ahí Hollowell asistencia. Qué últimos encuentros ha tenido Fernando Villanueva. O sea, ha estado muy bien, la verdad. Así que si ya me está viendo en los vestidores el partido. Puede estar tranquilo con Joaquín. Puede estar tranquilo. Sí, sí, sí. Ampliando a 10 la diferencia. 54, 44. Adelante Hermosillo. Balón que tiene Lamont. Kyle buscando hacia donde está Peña. Pocket lanza el triple. Está fallando tabla del show Esteban. Ganando el rebote Esteban. Viene ahora César Guerrero. Aquí está Hollowell. Una vez más Guerrero. Busca ahí Guerrero. Doble marca sobre Guerrero. Villanueva. Pase picado. Parecía que le metía el pie ahí. Benjamin Pocket. No señala nada. Pase hacia el otro costado. Aquí está apareciendo Tyron White. White lanza el doble. Falla. Tabla de Jeremy Hollowell. Ahí se queda con el rebote Hollowell. El manejo de ataque va por tres. Y falla el disparo. Se impone ahí en el rebote Villanueva. Lamont del otro lado. Viene de costa a costa. Lanza. Y en César ante la marca de Villanueva. Y la gente se mete con White porque se quedó colgado ahí del aro. Se vean a Pidal adentro de la abuela. Sí. Guerrero. Hollowell ahora. El pase con Drisdor. Viene Drisdor. Retroceda el perímetro una vez más. En el poste alto jugando el balón. Ahora en el codo está apareciendo ahí. Hollowell va por tres Joaquín. Se fue de largo Villanueva. Rebote de Peña. Busca descontar la paz. Pase hacia Pocket. Pocket en la pintura. Gira tapón de Villanueva. ¡Viva! Y lo del Matamosa nos sacó una caricatura muy famosa en los noventas. Un anime llamado Slam Dunk Joaquín Villanueva. Cuando aquí está lanzando. Y está fallando César Guerrero. Acá está ahora Zúñiga dejando el balón hacia donde está apareciendo ahí. Lamont. Cae Lamont. De la pintura. Buscando hacia un costado. Por poco roda la bola Rayos. Y sigue la pelea por el balón. No hay nada. Alcanza a recuperar los pocket para mantar rayas. Zúñiga va por tres. Falla el disparo. Tabla para Joaquín. Le pide calma. Dan Tasha y Ariadna a su equipo. Sabe que la calma también le puede dar victorias. Pase Villanueva. Falla. Pedía falta. No hay nada. Indica en los oficiales. Y Bucio se prepara para entrar. Lamont. Uno cuarenta y cinco lo que resta en el tercer cuarto. Aquí está Zúñiga. Parecido empujón. No hay nada. Indican. Y en sexta Benjamin Pocket. Ahí está la respuesta de la arena sonora por la jugada anterior. Hollowell. Grisdon con calma ahora. La pide Joaquín. Villanueva en la pintura. Pase picado. Aquí está Hollowell. Lanza el jumper. Y está logrando el doble. Pareciera ser que anda cansado ya el equipo de mantar rayas. No han bajado bastante el ritmo. Bastante la verdad. La pide Pocket. Es un guerrero Benjamin. Aquí está el pase hacia donde está White. Una vez más. Guerrero roba la bola y viene solo. Viene Guerrero solo. Y en sexta el doble. Y en la bola se quedaron Zúñiga y también el Chavo Esteba. Del otro lado de la duela. Aquí está precisamente la imagen con el Chavo Esteba. Y también Eder Zúñiga. Sí, aquí lo preocupante es con Zúñiga que parece ser un... En la pierna, ¿no? Sí, el tobillo. Y de inmediato se acercan ahí con él, tanto César Guerrero como Benjamin. Porque... Ahí está Zúñiga pues reclamándole el Chavo Esteba. De hecho se veía muy notorio que decía, tú fuiste, le decía. Sí, Esteba buscaba ayudarle al jugador con la intención de que fue algo, quizá un encontronazo de esos ocasionados por la misma inercia del juego. Y sin embargo Zúñiga no aceptó y le dijo, tú fuiste, tú fuiste. Y hasta que llegaron sus compañeros a ayudarle a levantarse. Y ahí sigue Zúñiga en la duela. El show sí salió a descansar. Balón que tiene Lamont. Sigue Lamont en la pintura. El pase con Peña. Peña entra en la pintura. Lanza tapón de Villanueva una vez más. Aquí está Guerrero ahora. Viene César. Veinte segundos. Dantaschen y dice, calma, abran la duela. Viene Guerrero. Diez segundos. Sigue César. Lanza el doble. ¡Y en sexta! Ahí está el tapón de Villanueva. Y después del otro lado de la duela, Guerrero se tiró con un doble. Que amplía estos 60 a 48. Y en Cruz García tenemos unidades para todo tipo de vehículos. Contamos con servicio de paso de corriente, abasto y gasolina, cambio de llantas. Contamos con ambulancias equipadas para médicos trasladados programados. Servicio dentro y fuera del estado. Teléfono 260-6689. Cruz García la mejor opción y ahora con opción de pago con tarjeta de crédito. Amigos, en este verano lo que promete estará todo calor y los expertos de termocontrol ya tienen el aire acondicionado perfecto para cualquier espacio de la mejor marca York. Además, ahorrarás en tu residuo de la luz. El equipo York ya debe ser un super precio. Están ubicados en la avenida Veracruz, número 159, esquina con Juárez, en la colonia Centro, aquí en Hermosillo. El teléfono es 2-14-80-37. Reyes Pizza, los Reyes de Sabor, Pizzas Especial, Reyes, Mexicana, Italiana, Espagueti, Queso Fundido, Ensaladas, Boneless, Pizza con herida de queso y extra queso. Tamaños de pizza personal, mediana familiar y jumbo. Tres ubicaciones, matriz en Sabor, teléfono 260-12-12 en Quiroga, 135-38-38 y en la verbena. 220-58-30, servicio de domicilio y por Ubritz. Y ambos vallen a Grícola te invitan a conocer su nueva Tramón, una SUV con tres filas de asiento, capacidades para siete pasajeros. Tramón es una camioneta cuya imagen es imponente y dinámica al mismo tiempo. Este mes probará llevártela con un bono descuento de hasta $64,075 pesos. Solo en Volkswagen Agrícola, la Volkswagen del Boulevard Rodríguez. Ve a conocerla y claro, que vean los otros modelos que hay por allá. Y aquí los que repartieron varios pasteles. Cuando vas a ver esta jugada. Uy, un contacto en la cara ahí del show y después cuando cayó fue que le pegó en la pierna. Ahí a Zúñiga. Excelente repetición. El ángulo ahí perfecto de la toma. Restan cinco segundos en este tercer cuarto. Zúñiga para mover el pase con Peña. Aquí está Peña. Va el choque con Villanueva. Peña lanza. Se queda corto en el intento. Y le pegó a la pantalla aquí, Guerrero. Así finaliza entonces el tercer cuarto. 60 a 48. Adelante, Hermosillo. Vamos a una pausa y regresamos con las finales del CIVA Copa a través de Telemax. Y vamos rápidamente con nuestro productor Michel, productor Michel. Y acá vienen los participantes. Muy bien. Se va a ganar la buena votación del productor Michel. Pónganle, pónganle por acá. ¿Cómo te llamás? Paula. ¿Tú? Paula. ¿Tú? Sí. Muy bien. Ustedes se van a tener que poner de acuerdo. Para que me digan el número.